En tu recuerdo, cuando oscuras en mi cuarto, sin mirarte yo te veo Y esa voz aquí en mi pecho, que me grita susurrando Que aunque intente olvidarte, tu piel ya cubrió mi cuerpo ¿Cómo explicarle al corazón, que hoy te va a hacer que borrar todo este amor? ¿Cómo explicarle a la razón, que hoy te va a hacer que brindara mi amor? Me duele no tenerte entre mis brazos, sin ser mía, para mí esto es un fracaso Hace falta tu presencia, para mí tu presencia, que le daba un sentido a mi existir Solo queda llorar Este amor y esta luta son a ti